Bueno, buenas tardes a todos los vecinos y vecinas, amigos, amigas que estéis aquí, a todos los trabajadores municipales, a los grupos políticos que aún no tienen representación en el hemiciclo, que estéis aquí acompañándonos y me gustaría reconocer vuestra labor en las anteriores legislaturas. En definitiva, bienvenidos a todos y a todas a este periodo de sesiones que esperemos que sea muy fructífero y conseguamos los objetivos que como Junta Municipal debemos conseguir y sobre todo mejorar la vida de los ciudadanos. Lo primero que quiero hacer es darle la bienvenida a mi concejal, nuestro concejal del Grupo Socialista Ignacio Benito, que como bien ha dicho el concejal presidente, estará aquí con voz pero sin voto y quiero además reconocer su trabajo porque en las últimas legislaturas fue nuestro portavoz en esta Junta Municipal y a día de hoy es el único concejal que es vecino de Villa de Vallecas, el único vecino que está en el consistorio y os aseguro que día a día trabaja por los intereses no solamente del distrito sino también del resto de la ciudad de Madrid. Agradecer también a mi grupo municipal y a todos los vocales vecinos recién nombrados su nombramiento y sobre todo el buen trabajo que entre todos y todas vamos a hacer. Me gustaría también lo primero hacer una pequeña reflexión en estos momentos donde la política, la llevamos a la banalidad y parece que todos los políticos son malos y demás, y bueno, tenemos una política muy mediatizada. A mí me gustaría deciros que la política no es un corte en los medios de comunicación, es un corte en el corazón. Es un corte que nos hace a todos y a todas partícipes de un movimiento político, partícipes de la integración política, porque todos y todas somos políticos. Desde que nos levantamos, desde cuando elegimos ir a trabajar en autobús o en coche, eso es política, eso es política también y estoy muy orgulloso hoy en día de poder ser el portavoz del grupo socialista. Bueno, para los socialistas las juntas municipales tienen una gran importancia y queremos convertirlas en pequeños ayuntamientos del distrito. Cuando nosotros gobernamos allá hace ya más de 26 años, propusimos en esta ciudad hacer un ayuntamiento descentralizado en las juntas municipales. Que estas juntas municipales fuesen las que tomaran las decisiones más importantes del distrito. Y tras 26 años del gobierno del Partido Popular nos hemos quedado relegados, nada más que para tomar pequeños acuerdos informativos. Es nuestro objetivo volver a recuperar las juntas municipales para los vecinos, para cohesionar y reequilibrar los distintos barrios de la ciudad de Madrid. También quiero recordar que este gobierno municipal es gobierno municipal con el apoyo del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid y por eso tenemos la mano siempre desde la realidad para conseguir los acuerdos que sean buenos para el distrito y así también lo tendremos a los demás grupos de la oposición para tratar de llegar a acuerdos entre todos y todas para mejorar lo que necesitamos, los problemas de los vecinos y vecinas del distrito. Vamos a hacer una posición constructiva, útil y vigilante, que velaremos por las ideas generales y además estaremos siempre dispuestos a llegar a acuerdos por mejorar el distrito. Nos corresponde darle una vuelta a este distrito. Tenemos un distrito con muchos problemas, pero también con un gran potencial, sus ciudadanos y ciudadanas. Tenemos que arreglar problemas que hay en el PAU, los problemas de convivencia, los problemas de los hogares, como decía, los problemas de la falta de infraestructuras y de dotaciones que tenemos en el PAU. Tenemos que tener en la UBA también igual de dotaciones, tenemos que luchar contra los problemas de convivencia, que tenemos familias que lo están pasando muy mal. Tenemos que conseguir reactivar el pequeño comercio del distrito que nos hemos captado en los últimos años y de verdad que hay muchos vecinos y vecinas que comen de este pequeño comercio y es nuestra labor tomar las medidas para poder reactivarlo. Y no me debo olvidar de la igualdad de oportunidades. Tenemos que conseguir unos servicios públicos, universales, de calidad y sobre todo, que como decía antes, generen igualdad de oportunidades y sobre todo tenemos que luchar entre todos y todas contra la violencia de género. Me hubiese gustado que al empezar este pleno hubiese compartido un minuto de silencio porque hoy ha habido otro asesinato machista. El sábado 7 de noviembre salimos todos, casi todos, no todos podemos decir lo mismo, salimos a la calle para luchar contra las violencias machistas y siguen asesinando. Y de las instrucciones tenemos que poner todos los medios para luchar contra esa violencia. Y para finalizar yo quiero dejaros unas palabras, unas palabras de un gran escritor que falleció hace unos años, se llama Eduardo Caliano, algunos lo conocéis, que decía, en 1919 la revolucionaria Rosa Luxemburgo fue asesinada en Berlín. Los asesinos la rompieron a golpe de fusil y la arrojaron a las aguas del canal. En el camino ella perdió un zapato. Rosa quería un mundo donde la justicia no fuera sacrificada en nombre de la libertad, ni la libertad fuera sacrificada en nombre de la justicia. Cada día alguna mano recoge esa bandera, tirada en el barro, como el zapato. Así que no empezar este periodo de sesiones que, como decía antes, esperemos que sea sucífero y tenéis aquí al Partido Socialista como un aliado para luchar contra la desigualdad, contra los problemas y para buscar todas las soluciones. Muchas gracias. Gracias.